Los cerros de Quiroga, un lugar que hace unos meses atrás, venimos con la señorita a esta casa, aquí venimos con la señorita, con la Dianita, vamos ahí, es una casita grande para la niña, ahí está la Ranger que recién hemos llegado, hemos salido 20 para las 6, son las 8 y media creo, y recién hemos llegado de Quevedo, aquí a Quiroga. Aquí está el fogón, está el fogón, estoy preparando la gallina ya, para hacer la colabora que vamos a hacer más luego. Ahorita se va a hacer colabora. Ponga a mano y cocina ya, que ayude, dígale. Y aquí están, aquí hemos picado la casa, la familia de Fanny, en Quiroga. Aquí la Dianita, aquí el molino, el molino está esperando que venga la Dianita a moler aquí, el molino. La casita, una vez estuvo aquí Dianita, comiendo. Comiendo. Esto es muy especial para la señorita, para la Dianita, que se recuerde de Quiroga. Más luego, otro video desde La Pita, de la finca de La Pita. Saludos ahí en Salamanca, en Burgos. Gracias.